Y este saludo es para mi compa Daniel Najera Que se encuentra en Santa María, California Y bailele mi compa Si le vio, na xavi, na xavi, na xavi, na xavi, con yuyo Y alo tuve, y a yuyo Si le vio, na xavi, na xavi, con yuyo Y alo tuve, y a yuyo Si le vio, na xavi, con yuyo Y alo tuve, y a yuyo Y alo tuve, y a yuyo Y alo tuve, y a yuyo Y a yuyo Y alo tuve, y a yuyo Y a yuyo Y a yuyo Y a yuyo Cucinita y chiu Ah, cubita o chiu Naka yu Siu ñalok Naka yu Baby yu Ah, ah, ah Cucinita yu Cucinita yu Naka yu Siu ñalok Naka yu Cucinita yu Baby yu Cucinita yu Cucinita yu Yu Cucinita yu Cucinita yu Cucinita yu Chiu ñalok ¿Veo? Tú, la cantidad ya vio yo, la cocina tan bello, cocina en el chío, ya lo entro bien ¡Suscríbete al canal!